Hola, yo soy Francesca de la Veneta y esto es un pequeño estudio visit en mi espacio. Hola, soy Francesca de la Veneta y este es un pequeño estudio visit en mi espacio. La cosa atrás de mí es para que mis gatas juegan y en este momento no hay gatitos. Este detrás de mí es el espacio para mis gatas jugar y ahora están fuera. Les voy a presentar mi espacio tal cual como es, no lo arreglé. Este es mi espacio, como es, sin fijar o hacer orden. Este es el espacio donde he dado mis clases. Este es el espacio donde yo hago mis clases. Y aquí hay algunas de mis piezas exhibidas. Son algunas piezas de bronce, otras de cerámica. Este es un pequeño exhibición de mis piezas. Algunos en bronce, algunos en cerámica. Resina, algunos de mis cuadros. ¡Ah, ya llegó una de mis gatas, Bianca! Ella es una de mis gatas, Bianca. Ahora el espacio está dispuesto como para yo sola porque por la pandemia no hay clases. El espacio es solo para mí, porque no tengo clases para la pandemia. Este es mi escritorio. Este es mi desktop, donde trabajo con mi computadora. Estoy muy desordenada. Este es el espacio con la compu. Este, aquí hay más cosas medio arrombadas. Material, here's something more. Materials, tools, más obra, more artworks. This is one of my old pieces. Esta es una de mis obras viejas. From 2011, del 2011. Aquí es una pieza de bronce del año pasado. This is a bronze sculpture from last year. My avocados. And some more artworks. This is our small bronces. Estos son bronces pequeños. Y vamos a conocer más. Vamos a la bodega. This is Bianca taking, I don't know, fresh air. ¡En Bruna! ¡Hola, Bruna! Hola, mi Bruna. Esta es la bodega. La bodega es un caos. This is the storage. This is a messy. Materials for the classes, material for me, materiales para las clases, materiales para mí. Este, no soy nada ordenada. I'm very messy. But in my, in my caos, I find everything. Soy muy desordenada, pero en todo el caos encuentro mis cosas. Aquí es arte empacada. This is packed artwork. Ready to be boat. Lista para ser comprada. Esto es una nueva producción de bronce. This is a new production in bronze. And my cat visiting me and checking me out. La gata que me está, este, observando y está checando lo que estoy haciendo. Aquí tengo grabados. These are engravings. And this is a hidden space. Este es un espacio escondido donde normalmente grabo mis videos. También es un caos. Estoy en proceso de un video. This also is a caos. I'm working at a video right now. So I have everything out. Así que tengo todo afuera. Porque justamente estoy trabajando. Some of my books. Some other old stuff. These are acrylics. Three-dimensional reliefs. Esos son algunos bajorrelieves en resina. And this is one of my oldest. Este es un viejito. From, I think, 2012. Del 2012. Este, y pues, libros, documentos, cosas. Mi espacio. I hope you enjoyed to know my space. Espero que hayan disfrutado conocer un poco de mi espacio. Y los espero a la próxima. See you next time.